Una yudoka de Córdoba obtuvo medalla de bronce en los Juegos con ADE. Su entrenador, Bruno Salazar, habla al respecto. Pues muy contentos con el resultado, no fue un trabajo fácil. Es el primer año en el que Aranza participa en esta categoría, que es la sub-18. Ella viene de competir en la categoría infantil, pero la diferencia en esta categoría es que en el Judo ya se permiten hacer técnicas de luxaciones al codo y estrangulaciones. Entonces pasar de categoría infantil a cadente es a veces muy duro para las chicas y para los chicos que se preparan en esta disciplina. Realmente estamos contentos con el resultado. Se luchó, falta un poquito de experiencia con las competidoras de Nuevo León y Jalisco, que ya están en sus años más fuertes de la categoría. Recordemos que es 15, 16, 17 años. Aranza es la primera vez que participa con 14 años, que cumple 15 años aproximadamente. Pero pues por la fecha de nacimiento es que entra en esta categoría. Sin embargo, luchó muy bien, ganamos combates contra Sinaloa. Estuvimos ahí muy reñidos para la campeona de Nuevo León, con la que se disputó el oro. Pero bueno, para hacer round robin ahí, nos quedamos con el bronce. Señala que es una de las cartas fuertes de la entidad veracruzana para seguir participando en campeonatos nacionales y buscar un mundial de su especialidad. Antonio García, RTV, Más Deportes. RTV, Más Deportes.